Gracias señor ministro, quiero dar el nombre de la Fiscalía General de la Nación de la República de Colombia una calurosa bienvenida a los colegas de la policía de las distintas naciones que hoy nos acompañan de manera personal igual a las personas que se encuentran conectadas en este momento para esta videoconferencia En primer lugar yo quiero destacar que estamos hablando de la Operación Sin Fronteras esto no es un nombre al azar, es la lucha contra la delincuencia organizada entre las instituciones también sin fronteras de 13 países del mundo En Colombia intervinimos 14 departamentos y 21 municipios tenemos 67 personas capturadas por esta operación y 13 organizaciones desarticuladas voy a mencionar los nombres de las mismas porque si queremos enviarle un mensaje de que nosotros tampoco tenemos fronteras en materia de políticas de Estado para desarticulación de organizaciones criminales son esas 13 organizaciones los Pana, los Latoneros, los Discípulos, los Falsos Jíbaros, Cazador 1, los Veteranos, los Pinky, los Suzuki, la Paz, los Máquina 1, los Máquina 2, los Picayerros y los Nevados son las 13 organizaciones que hemos logrado desarticular gracias a la colaboración interestatal de las policías del mundo y en el caso colombiano de la Fiscalía General de la Nación en conjunto con la Policía Nacional repito, son 67 capturas y como lo ha dicho el señor Ministro de la Defensa en los distintos países tenemos 334 gracias señor Ministro señor Ministro, de nuevo agradecerle por esta oportunidad que brinda también a la Fiscalía General de la Nación de dar a conocer a los ciudadanos que nos estamos en la lucha contra la criminalidad organizada que también nosotros estamos organizados institucionalmente para la desarticulación de estas organizaciones y reiterar que vamos a hacer una publicación conjunta con el Ministerio de Defensa a efectos de que las personas puedan conocer si el vehículo que le fuera optado está dentro de esta operación que hemos anunciado mil gracias de nuevo señor Ministro mil gracias por la visita gracias señor Presidente gracias 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 nada que no Gracias. 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 Gracias.